Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Hoy es el día jueves 18 de noviembre y llegamos al día 19 de nuestros 21 días de oración matutina especial. Hoy vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 4 y Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. El título de la prédica de hoy es Vístete de Jesucristo. En el pasaje de ayer, Éxodo 28, versículos 1 al 4, vimos que los sacerdotes del linaje de Aarón tenían que vestirse de una manera específica para poder entrar al tabernáculo y servir a Dios como sacerdotes. Vamos a ver la palabra una vez más del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios así, las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vamos aquí que son vestiduras sagradas. Son no de uso común, sino de uso específicamente para cosas divinas, cosas de Dios. Si aquí para honra y hermosura, para gloria y para belleza. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Tenemos un punto interesante aquí hermanos. Yo creo que algunos cristianos tienen algo en contra del arte. Pero tenemos que entender que la ciencia y el arte y todo lo que existe en el mundo son de Dios. Dios es el que le da la ciencia, la sabiduría, el talento para hacer las cosas bien. Y cuando hacemos las cosas bien para la gloria de Dios, eso le honra a él. Ahora claro, si creamos arte y luego idolatramos esas cosas creadas, eso sí no le agrada a Dios. Pero vemos aquí que Dios usa personas que él ha dotado para crear cosas bellas y hermosas, dignas de su gloria. Luego sigue en el versículo 4. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes. La ordenación de Aarón y de sus hijos era una ocasión muy festiva y muy importante. Era una ocasión de gran humildad y seriedad ante Dios. Cuando se apartaban a estos sacerdotes al servicio de Dios, les ungían con aceite y luego ellos tenían que vestirse de estas vestimentas sagradas. Y para explicarles muy brevemente lo que significa cada una de estas cosas y por qué Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote, vamos a ver esta imagen aquí, este dibujo. Primero empezamos con lo que es la mitra. La mitra es como, podemos decir, como que una gorra que ponían los sacerdotes junto con esta diadema que decía, bueno, diadema de oro que decía, Hadosh la Yahvé, consagrado, santo, apartado para Jehová. Luego encontramos aquí las sombreras, las sombreras, las sombreras y todo esto lo de arriba es lo que le llaman el efod. Y en las sombreras del efod habían dos piedras de onise y cada piedra tenía seis nombres de las tribus de Israel, doce en total. Ahora, esto es muy importante porque los sacerdotes tenían una responsabilidad muy importante, la de representar al pueblo de Dios ante Dios. Podemos decir que literalmente él andaba cargando sobre sus hombros a todo el pueblo de Israel. Ser sacerdote era una carga muy pesada. Luego vemos el pectoral que encontramos aquí en el centro, que igual era una pieza doblada de este tejido de color púrpura, azul, carmesí y lino, junto tejido con oro. Y ya vimos el significado de cada uno de estos colores. El azul del cielo celestial, púrpura, color de reyes. El carmesí, que es un color rojo, pero más oscuro, que es la verdad un color marrón o casi color de sangre, que obviamente representa la sangre de Jesucristo. Y luego el lino blanco, que es la pureza y el oro que también se tejía dentro de 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 esta vestimenta, que también habla de la majestad de Cristo. Entonces vemos aquí el pectoral que igual tenía doce joyas preciosas, piedras con los nombres de las tribus de Israel. Entonces el sacerdote, además de cargar al pueblo de Dios sobre sus hombros y representar al pueblo ante Dios, tenía que tener siempre cerca al pueblo de Dios a su corazón. Él tenía que interceder en amor por el pueblo de Israel. Entonces además de cargarlos sobre sus hombros tenía que amarlos con un amor entrañable. Luego vemos el manto de color azul, que es toda esta parte que llega hasta aquí. Luego las campanillas y acuérdense que esto obviamente era para adornar la vestimenta, pero que también tenía una función. Cuando el sacerdote andaba caminando, sea en el atrio, del tabernáculo en el lugar santo, pues se daba a conocer que pues venía el hombre santo, el hombre de Dios. Y luego todo lo demás pues era de lino fino, blanco, puro. Y Dios le da a Moisés detalles muy específicos acerca de cómo se debían de vestir. Hasta la ropa interior de los sacerdotes tenía que ser de lino fino, blanco, la pureza de los sacerdotes. Ahora vimos en el pasaje de ayer que todo esto era muy importante porque de alguna manera u otra el sacerdote tenía que ser un reflejo del tabernáculo, del lugar glorioso y santo de Dios. Tenía que vestirse de una manera digna de la ocasión, digna de su entorno, que era pues la casa de Dios, la morada de Dios, el tabernáculo, donde estaba la misma presencia del Dios santo. Pero vimos en el pasaje de ayer que tristemente estas vestimentas externas no podían cambiar la realidad interna del hombre. Los sacerdotes seguían siendo pecadores. Y vimos en el pasaje de ayer que Jesucristo por eso es el verdadero y perfecto y mejor sumo sacerdote. Aquí vemos en esta pintura los hoyos en las manos de Jesucristo que él sigue teniendo por ser clavado a la cruz, por ser entregado a Dios como el holocausto perfecto. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote. Pero para nosotros poder entrar a la presencia de Dios, hermanos, tenemos que estar vestidos de Jesús, revestidos de su perfección y de su justicia. De hecho, esta idea, este concepto de vestirse uno ante Dios, lo encontramos empezando en el libro de Génesis, en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, intentaron cubrir su vergüenza, intentaron cubrir su desnudez con hojas de higos. Y Dios en su gracia mata a un animal inocente. Desde ya en Génesis 3 se ve el sacrificio, el holocausto, la propiciación que se requiere para que el pecador pueda ser propicio a Dios, pueda ser reconciliado a Dios. Vemos también en el libro de Génesis, por ejemplo, Jacob manda a purificar a su familia antes de hacer un pacto con Dios. O vemos en el Nuevo Testamento que una y otra vez aparece esta idea de vestirnos de una manera digna, especialmente para estar delante de Dios con confianza, sin vergüenza. Quiero que veamos un pasaje aquí en 2 Corintios 5, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, estamos hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos, cubiertos, vestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pues aquí se ve claramente que el estar vestido es algo bueno, el estar desnudo, especialmente ante Dios, es algo vergonzoso. Dice en el versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí se ve una conexión clara entre la desnudez y la vergüenza y el estar vestido o cubierto con tener paz ante Dios. Vemos por ejemplo en el libro de Apocalipsis, creo que en siete o ocho pasajes dentro del libro de Apocalipsis se habla de los santos que están vestidos de blanco, puro, están vestidos de una forma digna para poder estar ahí en ese lugar. O también la parábola de Jesucristo, del banquete, de personas que estaban en una boda, pero que no estaban vestidos correctamente y luego son echados de ese lugar. Los hermanos, ¿cómo tenemos que estar vestidos nosotros para no tener vergüenza ante Dios, para tener confianza ante Dios que él no nos va a rechazar, que nos va a recibir? La respuesta clara es que tenemos que estar revestidos no de nuestra propia justicia, porque nuestra justicia, como dice la palabra en el libro de Isaías, la justicia del hombre son trapos sucios, son inmundos ante Dios. Tenemos que estar revestidos de perfección, de Jesús. Dicen Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos que despojarnos, desecharnos de la vida vieja y vestirnos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos un contraste, entonces, entre el ser revestido de Jesucristo y seguir los deseos de la carne. Nos vemos primero esta idea de que, sí, tenemos que despojarnos de todo lo sucio y lo inmundo nuestro y ser revestidos de Jesús, algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Jesucristo nos puede cubrir con su justicia. Así que, por una parte, nosotros tenemos que recibir la justicia, la perfección de Cristo a través de la fe, que es lo que vemos en Galatas 3, 25 al 29, que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo a ello, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora aquí no dice que el bautizo salva, sino que el bautizo es algo que es esperado de una persona que confiesa fe en Jesucristo. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa fe los lleva necesariamente a bautizarse, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, por una parte, es nuestra fe en Jesucristo que nosotros no participamos en eso. Lo único que hacemos nosotros es creer y confiar, descansar en Cristo, reposar en Él. Y Dios es el que nos reviste con la perfección y santidad de su Hijo amado Jesucristo. Así que, como les dije, por un lado, pues somos pasivos. Dios lo hace en nuestras vidas. Dios nos cubre, Dios nos viste, nos protege. Pero, por otra parte, como acabamos de ver la palabra en Romanos capítulo 13, nosotros también tenemos que activamente vestirnos del Señor Jesucristo. Hay un aspecto pasivo en que Dios lo hace. Cristo nos cubre con su justicia. En un momento que confiamos en Jesucristo. Pero, después de poner nuestra fe en Jesucristo, después de bautizarnos y ser salvos y ser vestidos de Cristo Jesús, tenemos que seguir vistiéndonos activamente. Tenemos que seguir luchando contra los deseos de la carne. Aquí dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, vístanse de Jesús. Aquí no dice, sean vestidos o revestidos por Dios, sino que ustedes mismos, pónganse el uniforme de Cristo. Pónganse, cúbranse de Jesús. Vivan como Jesús. Dice también la palabra en Colosenses 3, en Efesios 4. Despojad, hermanos, sus vidas viejas. Desháganse, desechen toda maldad y vístanse del nuevo hombre. Cúbranse de Jesucristo. Abríguense de la justicia y perfección de Jesús todos los días a través de nuestro esfuerzo en la lucha contra el pecado, en la lucha para la santificación. Hermanos, la única manera que nosotros podemos estar delante de Dios, presentarnos ante Él y estar de pie, sin temor de juicio, sin temor de que Él nos destruya, es refugiarnos en Cristo Jesús, protegernos en Cristo, es ser revestidos de justicia y perfección. Y solamente Cristo lo puede hacer a través de la fe nuestra. Pero a la misma vez tenemos que vestirnos de Jesús. Tenemos que parecernos más a Él. Tenemos que ser fieles representantes y reflejos de la santidad, el amor, la pureza, la integridad de Jesucristo. Es que para empezar el día de hoy vamos a orar así, hermanos. Gracias, Jesucristo, por vestirme de ti, de tu perfección, de tu justicia. En el momento que puse mi frente, que confié en ti plenamente, oh Jesucristo. Pero reconozco que es algo que yo debo de hacer todos los días también. Mi salvación no depende de eso, pero tengo que esforzarme cada día, rodearme de personas que me exhortan, que me animan, que oran por mí, que me corrigen. Activamente debo de buscar el crecimiento y la santidad, vestirme de Jesucristo para poder crecer en la fe, para poder madurar, para poder parecerme cada día más a Cristo. Ayúdenos a hacer ambas cosas. A descansar y reposar en Cristo, en su justicia y perfección que me cubre, que me viste. Pero seguir vistiéndome todos los días de Cristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia. Estaremos viéndonos el día de mañana, ya para el penúltimo día de nuestros 21 días de oración matutina especial. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana. Tres ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, que por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Mi corazón entona la canción. Cuán gran es él. 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 Y ahora cubre todas mis imperfecciones Jesús, tu presencia es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí, cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra, Dios Solo quiero estar contigo Aquí en la espera, no me afando por el mañana No me preocupo en lo que no puedo controlar Toda mi atención en la gloria de este momento Jesús, tu presencia es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí, cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra, Dios Solo quiero estar contigo Que tú fuimos, Señor Hoy consuma mi interior Con la gloria de tu presencia Que más puedo anhelar Que tu fuego, Señor Hoy consuma mi interior Con la gloria de tu presencia Que más puedo anhelar Yo quiero estar aquí, cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo 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 Recordaré aquella cruz Donde sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió Crucificado salvador Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro En el sepulcro reposó En soledad Él se quedó Jesús Mesías el Señor Alabaré Alabaré Al Señor mi Dios Tu nombre Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor, Señor Mi Dios Pero al tercer amanecer Un gran estruendo Se escuchó ¿Dónde está muerte Tu aguijón Cristo Jesús Jesús Resucitó Jesús Resucitó Alabaré Al Señor Mi Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 Mi Dios Muy pronto Él Regresará Su rostro Resplandecerá En su presencia estaré Y cara a cara le veré En su presencia En su presencia En su presencia En su presencia Un saludo Segunda T fruition Amén Señor Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres Tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Señor, Señor Jesús Yo sé que tú eres grande Yo sé que tú eres fuerte Señor, Señor Jesús Gloria a ti Yo daré Gloria Lo haré Eternamente Te daré Por siempre Gloria Señor 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 Jesús Señor 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 Gracias por ver el video. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Si has exaltado Dios sobre los cielos. Sobre la tierra tu gloria esté. Se has exaltado Dios sobre los cielos. Sobre la tierra tu gloria esté. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor.